que tal amigos de san juan tv y de maria visión es un gusto nuevamente poderlos saludar la coherencia es un valor para vivir cuando jesús enseñaba en la sinagoga después de haber hecho diversos milagros cuando él experimentaba hacía que más bien los demás experimentaran en carne propia el poder salvífico de su palabra entonces se maravillaban tanto es así que llegaron incluso a expresar este enseña como quien tiene autoridad que era lo que le daba la autoridad a jesús sin duda alguna que la autoridad no suela no sólo se la daban porque decía cosas que a lo mejor los profetas antes habían dicho y que ellos habían escuchado muchas veces lo que le daba la autoridad a jesús a sus palabras eran sin duda sus obras sus milagros de hecho jesús mismo les dijo si no creen mis palabras crean por las obras que estoy haciendo es decir jesús en su vida fue coherente sus palabras palabras de vida eterna realmente hacían que los demás recuperaran la salud hacía que los demás encontraran la salvación hacía que los demás se sintieran amados hacía que los demás experimentaran en su propia vida la gracia de la salvación y cómo lo hacía jesús sin duda alguna que parte de esto era su gran cercanía con el padre celestial y encontramos en la sagrada escritura que jesús antes de obrar un milagro que jesús antes de tomar alguna decisión se retiraba a orar es decir se retiraba a estar con su padre para ser coherente con su misión de enviado con su misión de salvador con su misión de llevar la buena noticia a los demás eso en algunos momentos también le trajo dificultades dificultades con las autoridades de su tiempo dificultades con incluso algunas personas incluso con sus propios discípulos alguna vez jesús les tuvo que preguntar ustedes también piensan dejarme cuando una persona es coherente a veces quienes no son tan coherentes se sienten confrontados y quizá deciden alejarse pero jesús insistía insistía en ser coherente tanto amó dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que cree en él tenga la vida eterna y jesús mismo lo profesaba no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y él fue coherente llegó hasta ese momento hasta dar la vida por cada uno de nosotros es cierto que le costó trabajo recordemos aquel episodio de la oración en el huerto de los olivos jesús se dirige a su padre le dice padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo que no se haga mi voluntad que se haga como quieres tú eso es ser coherente ser capaz de llevar nuestra vida en eso que decimos y en eso que profesamos hasta las últimas consecuencias en lo que somos y en lo que hacemos y jesús nos invita siempre a ser coherentes digan sí cuando es sí digan no cuando es no ojalá que nosotros pongamos nuestro empeño en hacer que esta virtud de la coherencia vaya creciendo en cada uno de nosotros y la vayamos fomentando a nuestro alrededor creo que hoy nuestro mundo necesita de cristianos coherentes necesita de personas que profesemos nuestra fe de palabra y de obra necesitamos de líderes sociales que sean capaz de llevar el discurso a la práctica la caridad no basta con decir palabras es necesario que se transforme en obras es necesario que seamos coherentes y que lo que vamos profesando lo que vamos diciendo lo vayamos respaldando con nuestras acciones así enseñaba jesús con sus palabras y con sus obras y eso llevó a que los demás se admiraran de él diciendo mira habla con autoridad nosotros lo hemos experimentado cuando una persona vive lo que nos dice nos da confianza nos inspira nuestros padres sin duda alguna de una o de otra manera buscan que nosotros seamos coherentes y ellos nos dicen de una y de otra manera nos dan ánimo nos invitan a guardar la coherencia y a ser sinceros hoy es la invitación tratemos de imitar a jesús ser coherentes llevar nuestra fe a la vida es más hacer que nuestra vida respaldada por nuestra fe en nuestras acciones cotidianas sea profesada cuentan que san francisco de asís una vez invitó a sus a sus frailes a predicar en una ciudad más bien en una aldea al llevarlos a predicar salieron y regresaron tiempo después por otro camino nuevamente al convento entonces ellos extrañados le dijeron oye francisco y a qué hora vamos a predicar ya regresamos y no hemos dicho una sola palabra y el santo les dijo siempre hay que predicar y cuando sea necesario también con las palabras es decir ser coherente implica la vida implica nuestras acciones cotidianas implica nuestro ser y quehacer de cada día no necesitamos armarnos de buenos discursos para ser coherentes simplemente llevar a la práctica lo que nosotros profesamos en nuestra fe la coherencia es en una virtud para vivir nos vemos en la próxima